Continuamos nuestra aventura en México, concretamente en Ciudad de México y qué mejor manera que comer comida mexicana en el barrio chino Te van a atropellar Te van a atropellar El famoso barrio chino de México Aquí hay comida mexicana, ¿no? Supongo Bueno, estamos ahí con David No hay tanta comida mexicana Estamos con el South Stick Más comida china, pero aquí se consiguen cosas chidas para probar Es un sitio muy conocido aquí en Ciudad de México Y vamos a ir para allá a comer comida china O a meternos en lío con los Yakuzas, no lo sé Pues... ¡Valencia! Campeón del mundo Te voy a dar, no sé, necesito grabar porque voy a comer ahí Y te voy a dar lo que tengo aquí, tío Bueno, estamos Paz y respeto, bendiciones Esta es la música típica de China Bueno, aquí hay arte, hay arte en México Hay freestylers, bueno Vale, vamos allá a los puestos de comida Que de eso te ríes tú Nunca pensé encontrarme al Chutia en el barrio chino en México Hostia, dame, ¿eh? Vamos a por los... Bro, bro Bro ¿Son todos eléctricos o qué? No se escuchan nada ¿Tú nadie te ríes? Bueno, aquí hay vídeos famosos de comida en TikTok, me está diciendo Yo no tengo ni la aplicación de esto Como los viste en TikTok Sí, los famosos mukbang, ¿es qué se llama? Mukbang Entonces estas son las comidas que prueban muchas de esa gente El pan bao ¿Te puedo pedir uno? Sí ¿Está relleno de carne? No, si tengo de carne, tengo de Nutella y todo ¿De Nutella y todo? Sí, sí, sí ¿Cuál me recomiendas? ¿Tú eres TikToker? Soy TikToker No, no soy TikToker Él se comió un pan de arroz con leche Coreano Vlogs Ah, el coreano Y Leo Vlogs Por la cara y lejos ¡Tencillos! Me voy a vomitar por la cara Y seguimos de comer tacos, tío O sea, aquí ¿Tenéis el dumpling cidine? ¿Qué? El dumpling cidine Cidine, ¿no? Bueno, pues ponme el de Coreano Vlogs El que probé Sin chocolate, por favor Pero quítale primero el papelito que trae abajo ¿Entonces lo vas a comer? Ese movimiento de cara Hostia, esto es como... Esto cuando vas a ir al baño va a ser... Vale, ¿este de qué es? Y al final me he perdido Arroz con leche ¿Cuánto cuesta? Vale, vamos a probar el dumpling ¿Esto es típico chino? Sí Y se llama paga el vapor Es típico chino ¿Chino? Te voy a decir lo mismo, tío Es que eso me va... A ver Hostia, es que... ¿Eh? A ver... ¿Dónde está el arroz con leche? ¿Está timado? Ah, vale ¿Te engañó esto? Te lo compió el chino Hay un toque de arroz con leche Pero es muy leve, ¿no? A ver, dale otro que lo pruebe No, 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 no Me recuerda... Yo soy de la gran escuela de pequeño Como una vez he hecho pan Sabe a la masa del pan, tío O sea, es que solo es masa Lo de... Este es de Nutella Yo soy amante de la Nutella Yo voy a ver si aquí nos han timado también Sí, ese tiene un poquito más, eh Bueno, por lo menos... Tiene un poquito más de gracia Un poquito diferente Y está bueno Esto es masa con un toque de arroz con leche Es pan con Nutella, tío Me recuerda a masa Lo único que sale también en el centro Que no llega alrededor Muy bien en el centro Porque ya el borde es pan Es lo único malo Porque el contraste es más grande Pero en verdad es igual Está en el centro Es muy poquito Entonces, esto es lo malo que... Si metes un mocado al centro Te quedas sin nada más Te lo doy al Freestyler Yo tengo 2 de 5, eh Freestyler me quitó todo el dinero Pero que estás comprando churros Porque es un churro ¿Eso es chino? ¿Eso es chino? ¿Esto es chino? No, es aquí, mexicano Yo lo hago Ah, lo haces aquí Ah, lo haces tú Churros mexicanos Vale, pues churros mexicanos Muchas gracias Súper simple, eh No me sabe masa casi Ya que te ha pegatado azúcar Igual es que en verdad De pequeño, tío Eh, la pedaza de mosca que hay aquí No No Que yo de pequeño mojaba los churros O los buñolos con azúcar Te lo metes ahí dentro ¿No ha invitado? ¿Cómo se llama el puesto? Maneco Pues muy majano se ha invitado a los dumplings ¿Y cuánto? Estaba muy económico ¿Cuánto costaba? 15 pesos Está muy económico Son 70 céntimos por ahí ¿Usted sabe lo que está bueno? Yo Esto, este y este Este sabe como a yogur de fresa Está muy bueno este Lo he probado Pues 20.000 like Hacemos la segunda parte Nos vemos al siguiente puesto El barrio chino Ahí con el collar mexicano ¿Qué tienes aquí? Ah, crepes Con helado Vale, pues pome Lo más japonés que tenga Lo más chino Cochicochilam Vendemos lo que son postres japoneses Tenemos lo que son las crepas Las crepas Las crepas vienen rellenas de fruta natural Con crema batida Todas llevan una bola de helado En la parte de arriba Y una galleta Excepto la Royal que lleva dos bolas de helado Tenemos 6 variedades de crepas Cada una viene con su nombre Su preparación y su precio Estas son las variedades de sabores Que tenemos de helado Igual tenemos lo que son los taiyaki El taiyaki viene sencillo a 35 pesos Y llevan dos bolas de helado Ya si gustas que tenga algún relleno Ya tiene un costo diferente Dependiendo del sabor que escojas Igual le puedes agregar algún topping O alguna galleta Para que queden decoradas de esta forma Ah, sí Estas son cochesodas, frappés Malteadas, bebidas embotelladas Bebidas con tapioca Bebidas frías y calientes Y las dos variantes de Hello Kitty Que es la crepa y el frappé Coño, se formó aquí una cola interesante en un momento Vale Hostias, bro Lo pillé en el vuelo Lo pillé en el vuelo ¿Qué ha pasado? Vamos a probar el helado este Uy, sabe raro Buena que estoy liando Sabe raro, ¿no? Sabe raro, ¿no? Bueno, un helado un tanto extraño Esto de aquí es galleta, ¿no? Ah, que es la galleta del pez Bueno, el bizcochito del pez Por aquí tenemos el famoso pez Tío, que se va a caer No sé qué decirte de sabor, tío Quiere echar purpurina de lado, tío ¿Y esto no será galleta? No, es el bizcochillo He dejado un bizcocho Así tiene que estar bueno, ¿no? Ya sé qué Raybon, vainilla con bonbon No sé qué Vainilla tiene un toque Le miramos el pez este con helado de vainilla Como bizcocho con helado de vainilla Y otro sabor así un tanto extraño Vamos a ver con el siguiente Que están preparando Ahí está la crema Lo he pedido relleno de crema pastelera Queda muy seco, tío Es una pelota muy gorda esto Yo no soy marinero Soy capitán Vale, aquí tenemos el... Esto es como un crepe con helado, nata, tenemos fresa Esto tiene mejor pinta que lo otro Una crepa japonesa Tenemos aquí chocolate, nata, fresita por aquí Está bueno, tío Le ponen purpurina todo, tío A ver, ¿esto qué es? Una galleta, ¿no? Mi corazón Joder, macho, ¿qué? ¿Qué ha sido pez de fresa? Está buenísimo esto, eh No, es fresa, ¿no? Es fresa Pero no te la cama entera La crepa también Oh Esto me ha gustado Está mejor que el otro Es que el otro es muy pesado Es el bizcocho con la crema pastelera Con helado Con... De todo Esto está bueno, tío Es un crepe incómodo Como dice David Vamos a por el siguiente puesto Chino, japonés, mandarín ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el barrio chino Nos he regalado... ¿Qué haces? Dame reloj Ya lo regalé a otro youtuber Pero nada, es cierto Me dijeron que nos iban a atracar Estamos aquí atracando A ver, es poquito, pero... Es un regalo, eh Es un regalo, de verdad Bueno, en detalle Ahora estamos casados ya Qué grande, hermanito Muchas gracias Vamos a por el siguiente puesto Iba a decir mexicano, pero ya me he lio Siguiente puesto asiático Porque aquí es como japonés y chino Y esto que es una avenida solo Es como una calle grana, ¿no? Es como para acá Y aquí hay otra callecita Pero es cortica Esto no es que sea enorme No Pero bueno, es el barrio chino de aquí De Ciudad de México Vamos al siguiente puesto a ver que nos encontramos Bueno, ahí termina el barrio chino Y empieza el barrio andaluz Yo, ¿qué pasa? Os prometéis Hermanos, pases de este lado a probar los dumplings barrio ¿Ya los probaste? Ya probé los dumplings, sí Te voy a probar el ramen Lo estimaron Lo estimaron con los dumplings ¿Qué tienes? Un ramen, dumplings Tenemos rollitos primavera barrio 25 el ramen barrio 15 pesos la pizza de dumplings Te pillo en un rollito Es el más típico Dame los tallarines Con soya, agridulce y picante Con soya un poquito Y un poquito de asesito a picante 75 Agridulce El picante está potente pero está chingón barrio, eh No, ese ya lo proba, sí Me echa un poquito Tú me dices, eh Para que no vaya a haber falla Dale, padre Hostio, ¿cómo que va esto? ¿De qué parte de China eres tú? De China no, mexicano de sangre barrio ¿Y qué hacéis aquí? Trabajar Intrusismo laboral, no me imagino Es lo que hay que hacer, papi Los 25 donde te pula la casualidad barrio Uno más chiquito Es que el problema Es que hubo un freestyler A ver, te explico A ver cómo te explico Vino Chucky Vino Chucky Vino Chucky mexicano Y me dejó sin peso En la calle aprendí ¿Tienes que compras todo? ¿Compras todo? Dame los rollitos, va Dame los rollitos Y así es como acabaste en México viviendo ¿Le ponemos igual todo barrio? Hostia, son muchos Eh, sin salsa Sin salsa, dale ¿Eso es para mí? No tiene salsa Es agridulce Si voy a pedir con salsa que voy a poner ¿Qué tal? Vale, cóbrate esto Pórate de ahí Dale papi, otro cabrito cambio Pero vale el dinero ¿Ya se ha dado? Vale Encantado, eh Vale, vamos a poner el ramen Que esto es frito, tío ¿O está más tieso ahí que lo tiene...? Está más tieso que tu abuela Hostia, esto sabe como a papas fritas, tío Sí, es como la patata de paja ¿Qué es esto, tío? Eso es patata paja, tío Mira Sí, esto no es ramen Descámbialo Está bueno, pero no, esto no es ramen Estos son papas fritas Seguro que esto no es papas Esto es harina y ya frita ¿Y eso es aún? Es que esto yo creo que es nada, tío Estos son rollitos sin salsa Están malísimos ¿Yo no? ¿Qué tal? Una pregunta, ¿esto qué es? Ramen frito, carnal Ramen frito Ramen frito, echa el aceite, entra, sale y tal Ya está Esto es rollito de primavera Típico rollito de primavera Bueno, esto está bueno, esto también está bueno Algo así como picoteo, no está mal Vamos a por el último puesto del barrio chino A ver lo que nos encontramos Ahí tenemos el ramen picante Sería una locura comerte ese ramen, eh Oye, que... No, no, ya no lo hemos comido Él se grabó un vídeo comiendo ramen a lo bestia Yo también lo probé en un vídeo en el canal No lo vamos a pedir porque ya lo hemos probado Bueno, seguramente la mayoría no habéis visto vídeos míos en Japón Pero yo hice un vídeo probando de piedras japonesas Y alguna me suena Si queréis abonados con el canal Eso estará tomado por culo, son los primeros vídeos Buscáis Jotodalumao, Japón Y seguramente os salga por ahí Y si le dais amor, pues nos vamos a Japón, tío Bueno, pues el barrio chino de aquí tampoco es que sea muy grande Es una avenida y una calle está ahí como cruzada Por la bandera china Eso sí es muy bonito, colorido Todo lo que sea chino es como súper llamativo Y la verdad que está muy bonito el barrio Aquí tenemos las famosas galletas de la suerte Que las partes y ahí sale tu destino Amigo... 10 pesos Vale, 10 pesos Lo digo que las rompo Vienen 5 galletitas Vamos a ver nuestro destino Una persona que no se equivoca nunca intenta nada nuevo Tal cual, ¿eh? Una persona que no intenta nada nuevo Una persona que se estanca Siempre sigue siendo lo mismo, ¿sabes? Es como el que nunca sale de casa Nunca le pasa nada Son frases un poco de Persona que no camina hacia delante No va a llegar hacia delante Pero la pro Pero la galleta está bien Ayuda, estoy encerrado en una fábrica de galletas La cosa más bella del mundo es el mundo mismo Jotodalumao Fue sin sentido, tío La cosa más bella del mundo es el mundo mismo Te decepcionarás de tus fracasos Y no lo intento Te decepcionarás Espera, voy a adivinar la siguiente El azul en el cielo La felicidad es reconocer y apreciar lo que tenemos Bueno, acabo de tirar 10 pesos a la basura El agua moja Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Comiendo en el mercado japonés en México Creo que el reto sería ir al mercado mexicano de China Vamos a Japón 30.000 likes No, pero no sé si se puede El día que se pueda viajar En cuanto se pueda entre en Japón 30.000 likes 5 likes Y me voy a acabar Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en una nueva aventura en México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!